Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatí Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño Con el olor de un país florecido para mí Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme Quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz Una vez estudié en un librito de yuyo Cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré Aprendí que una no es esa arrugada y viejita Pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel Del jardín soy duende fiel Cuando una flor está triste La pinto con un pincel Y le toco el cascabel Soy guardián y doctor De una pandilla de flores Que juegan al dominó Y después besan la tos Por aquí anda Dios Con regadera de lluvia O disfrazado de sol Asomando a su balcón Yo no soy un gran señor Pero en mi cielo de tierra Cuido el tesoro mejor Me gusta, mucha, mucha, mucho amor